Hello, buenos días, ¿cómo están? Y hoy sí puedo decir que son buenos días porque por fin, después de mucho tiempo, está haciendo sol. Déjenles muestro. Miren, sí hay un poquito de nubes, pero a comparación de cómo ha estado estos días, está perfecto. No sé si a ustedes les pasé lo mismo que a mí, pero yo simplemente no sé existir con este clima cuando está muy nublado. Como que siento que no sé de dónde sacar la energía para hacer las cosas, no entiendo muy bien cómo funcionar. Para mí no hay nada mejor que un buen día soleado. Y ojo, no estoy hablando del calor, estoy hablando de que haga sol, que esté despejado, que te den ganas de hacer cosas. Así que hoy quiero aprovechar, ya que estoy de muy buen ánimo para charlar un ratico con ustedes, quiero hacer un plan más cozy. Voy a ir a la cocina a prepararme un café y vamos a empezar este video. Miren, esta es una cafetera italiana que nos regaló una prima de Juanca, así que aquí es donde voy a preparar mi cafecito. Antes no lo hacía así, pero vi un chico hablando de esto y para mí tuvo todo el sentido. Y él hablaba que si poníamos el agua fría y esperábamos a que se calentara junto con el café acá, lo más probable era que el café se quemara y tiene mucho sentido. Entonces calenté un poquito de agua, la voy a poner acá. Ponemos este y aquí es donde va el café. Ponemos este y aquí es donde va el café. Y queda súper espumoso. 10 de 10. De verdad, tienen que probar este café, por favor háganlo y luego regresan y me dicen qué tal les pareció. Y ahora sí, voy a empezar con las preguntas y la primera es ¿cómo no tener miedo para subir un video? Miren, no estoy muy segura si llegue el día en el que definitivamente no te dé miedo hacer algo que en algún momento te causó esa sensación en la barriga. En mi experiencia personal no ha pasado. Yo les he contado que a mí el hecho de hacer videos siempre me ha generado esa cosita de nervios, de que no sé en realidad cómo va a salir, así ponga todo en mi parte. Al final tengo esa sensación y creo que lo que puedes hacer es simplemente empezar a trabajar con el miedo y no dejar que el miedo te limite a hacer esas cosas que tanto quieres hacer. Y hace poquito de hecho escuché un consejo y es que no necesariamente tienes que deshacerte del miedo, sino que debes empezar a trabajar en que no te importe el qué dirán cuando estés haciendo esa cosa que te produce miedo. Excelente consejo, deberían aplicarlo. Pensamos que nos vamos a ver mal, pensamos que nos vamos a ver ridículos. ¿Qué es lo que creo que pasa cuando queremos empezar a grabar videos, salir en historias, hacernos fotos? Por lo general, lo que nos causa pánico es la reacción de las otras personas ante lo que estamos haciendo. Entonces, tal vez lo que debemos trabajar no es el miedo, sino restar la importancia al qué dirán. No lo sé. ¿Pa' cuándo hubo un bebé? Ay, no sé si llegará un momento en el que dejemos de darle importancia a cuándo las personas van a tener hijos. A ver, les voy a decir algo. A mí en lo personal esta pregunta no me genera molestia, pero sí creo que es algo que no se debería preguntar, porque muchas veces no sabemos si esa persona realmente está pasando por un proceso de tener un bebé y tal vez lo perdió, o si no quiere tener bebés, o si no se siente lista, o si simplemente no puede hacerlo. Entonces, no sé. Creo que es un poquito imprudente a veces preguntarlo. En mi caso personal, ahorita estamos bien así, Juanca y yo. Nuestro bebé es Yeti y por ahora no lo veo cercano, así que no lo sé cuando sea el momento, pero el momento no es ahora. ¿Cómo es que se mantiene una relación? Dentro de lo que yo he aprendido estando con Juanca, nosotros duramos cuatro años de novios y este año cumplimos dos años de casados ya. Y ha sido lo mejor de mi vida, de verdad. Han sido muchas experiencias nuevas, he aprendido muchas cosas y creo que dentro de lo que he aprendido está en que una relación se mantiene de diálogo y disposición. Si hay algo que a la otra persona le incomoda y tú no estás dispuesto a escucharlo, porque tal vez para ti no es algo tan trascendental, ahí deberías considerar si realmente estás listo para tener una relación. Obviamente todo con respeto, pero sí, creo que cuando no sabemos comunicar lo que nos gusta, lo que no, lo que queremos que pase, nuestras metas, nuestra manera de ver la vida ceder para que la relación sea más sana para ambos, seguramente no es el tiempo de estar con esa persona o de estar en una relación. Salió la vecina y eso me pone nerviosa. Les digo que el miedo no se va. Si pudieras decirle algo a la Kami del pasado, ¿qué le dirías? Creo que esto va dirigido a mí, yo de 15 o 16 años, vas a poder superar esa ruptura amorosa y tu vida va a ser mejor de lo que crees. Así que si quieres llorar, está bien llorar, pero no es el fin del mundo, en serio. ¿Tú cocinas para tu esposo? En realidad los dos cocinamos para no morir de hambre en esta casa. Ninguno de los dos es experto en la cocina. Casi todos los días él se encarga del desayuno y muchas veces es él quien hace el almuerzo porque yo tal vez estoy ocupada y cuando él está ocupado, soy yo quien hace el almuerzo. Pero sí, en realidad en la casa los dos hacemos todo. Los dos nos encargamos de la loza, de la comida, del aseo, de la cama, de Yeti. Los dos somos adultos funcionales y los dos podemos hacer todo. Igual, si de vez en cuando quiero tener un detalle, una atención, probar alguna receta que vi en TikTok, aunque no sepa cómo vaya a salir, sí lo hago y lo hago con mucho amor. ¿Alguna vez has caído en depresión o algo así? Y si has caído, ¿cómo hiciste para salir de ahí? La única vez en mi vida que fui al psicólogo fue cuando tenía 15 o 16, fui solo una vez y no creo que pueda basarme en eso porque igual no me diagnosticaron nada. Así que como tal un episodio de depresión o ansiedad, no lo sé, no creo que haya pasado eso. Pero sí, he tenido varios momentos en mi vida muy puntuales donde no he sabido lidiar con el estrés y simplemente es como si tus pensamientos se apoderaran de ti y por más de que la solución se vea sencilla o parezca sencilla para los demás, como que en ese momento tú no la concibes. No sé cómo explicarlo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero simplemente es horrible. Y para salir de eso, requieres de un trabajo interno súper fuerte. Realmente sí he estado pensando en empezar terapia o algo así, no sé si eso suceda, pero creo que sería bastante saludable. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Aparte de YouTube. Oigan, YouTube no es mi tiempo libre, YouTube es mi trabajo. Pero uno de mis hobbies favoritos cuando tengo tiempo, cuando estoy como haciendo algo que no requiere el 100% de mi atención, es escuchar casos de misterios, casos de crímenes. Me impresiona mucho cómo funciona el cerebro humano. Perfectamente toda una tarde podría ser una maratón de Criminal Minds o algo así. Mi tarde perfecta. Tips para seguir creando contenido, o sea, para no fallar en el intento. Miren, sé que mucha gente tiene una fórmula del éxito en redes sociales y te dicen que debes publicar cada cierto tiempo. Y hay muchos tips que puede que funcionen, pero yo no considero que esto sea global, que funcione para todo el mundo. Simple y sencillamente que hagas contenido que a ti te gusta realmente, que tú consumirías, que sea algo que te apasione y que pueda aportarle a los demás algo. Y no tiene que ser algo trascendental en su vida, de verdad. O sea, si tú sabes cómo vestirte y puedes enseñarle a la gente cómo armar outfits fáciles, con las prendas que tiene en su closet, ¡genial! Muchas veces no sabemos cómo vestirnos. Pero definitivamente no quedarnos en una sola plataforma. Creo que ahorita es lo que menos funciona. ¿Requiere trabajo y esfuerzo? Sí. Pero creo que también vas a ver la recompensa en poder crecer simultáneamente en todas. ¿Crees que es mejor estar sola o en una relación? Depende de cada persona. Si estás lista para estar en una relación, antes de estar en una relación debes sentirte bien contigo misma o contigo mismo. No entrar a una relación por necesidad o buscando que alguien más te haga feliz. Si tú no eres feliz estando sola, seguramente no vayas a ser feliz estando con alguien más y eso te genere más inseguridades. ¿Qué opinas de la ropa fast fashion y piensas en alternativas ambientales para ayudar al planeta? Quiero decirles algo que he estado pensando y que también a raíz de todo lo que estaba pasando en mi país dije como, a ver, Tacho, un momento, replanteate tu vida. Y justamente he tomado la decisión personal de dejar de consumir fast fashion. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ciertas marcas que me encantan, pero que sé que no son ecoamigables y que en cuanto a sus trabajadores es dudoso todo lo que pasa. Y quise tomar esta decisión porque honestamente no me estaba sintiendo bien cuando trabajaba con estas marcas. Es decir, me encantaba la ropa, pero al enterarme de todo lo que estaba pasando sí sentía como cierta culpa dentro de mí. No me sentía bien. No quiere decir que todos a fuerza tengan que hacer esto, pero yo poco a poco empecé a ver ciertas cosas y definitivamente dije no más. Y lo que he estado haciendo ahora es buscar emprendimientos de marcas que sean hechas en Colombia. Creo que es mi manera de aportar un granito de arena a que estos negocios pequeños funcionen porque hay muchos que son hermosos y a dejar de consumir prendas que al fin y al cabo muchas veces no son de la mejor calidad o que simplemente no son éticas o no van de acuerdo a mi estilo de vida. Entonces sí, he tomado la decisión de no consumir más. No les voy a mentir, no es fácil. He tenido la tentación de volver a comprar en tiendas fast fashion, pero si hay algo que admiro de mí es que no soy impulsiva para hacer ese tipo de cosas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Tenía muchas ganas de sentarme a hablar un rato con ustedes. Quería tomarme este video más relajado. Cuéntenme ustedes en la parte de los comentarios cómo han estado en estos días. Démonos este tiempo para hablar un rato. Así que pongan en los comentarios lo que quieran contarme, cómo han estado, cómo les ha ido. Les voy a estar dejando un video que sé que les va a gustar mucho por aquí para que puedan ir a verlo. Y si no están suscritos los invito a suscribirse en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.